Hola lectores de Mientras Lez, soy Canon y bueno, traemos la video reseña de Los vampiros de Morganville 2 El baile de las chicas muertas Este librito me lo terminé de leer antes de ayer en la noche lo empecé hace unos días lo dejé en la página 90 y me terminé sus 295 páginas, creo 95 páginas, sí antes de noche como decía la página, no puedes parar yo tuve que parar por motivo ajeno tuve que dejarlo un poquito y me atrapiento porque me hubiera gustado devorármelo de una sola vez cosa que se puede hacer cosa que lo van a hacer si lo toman con verdaderas ganas porque el libro, como digo tiene un tema súper frenético pero no agota al contrario te llama a querer leerlo seguir leyendo, seguir leyendo porque pasa una cosa tú crees que se resuelve pero inmediatamente pasa otra consecuencia y otra consecuencia de lo primero, de lo anterior de lo siguiente y tú dices no puede ser no puede ser que a estos chicos les pasen tantas cosas a la vez y que salgan indemnes bueno, no muchas veces indemnes como van a poder ver en este libro a mí me gusta bastante esta saga la verdad es que yo lo primero que leí lo primero y lo segundo que he leído son estos dos libros sé que están en inglés mucho más adelantados pero mi inglés no me permite leerme los libros o sea no entendería ni la mitad el año pasado me regalaron mi marido me regaló la mansión Glass y y como se llama me encantó me gustó mucho quedé pasmada con el final como muchos que lo leyeron seguramente quedaron me dije no puede ser no puede ser no puede ser además no puede ser que tenga este final y yo sin la segunda parte si tal vez lo hubiera leído hace poco habría sido menos la espera pero pero bueno desde marzo está aquí y yo me lo conseguí me lo enviaron creo que al segundo al día siguiente de haber sido lanzado y ya estaba el libro aquí en mis manos lo agradezco mucho se lo agradezco mucho la personita tan especial que me lo envió que me dio una gran sorpresa ya sabe por qué y bueno el libro que decir que es fantástico tal vez no no es para un 5 que es nuestra nota máxima pero si tiene lleva bien merecido el 4 casi el 5 pero bueno hay detallitos que algunos fallitos algunas cositas que están un poquito flojas pero que como yo siempre digo y no los no estoy excusando porque me guste sino que yo siempre digo cuando es una saga siempre los dos primeros libros los tres primeros libros o los libros por sí solos pueden parecer fijitos pero el conjunto al final es el que importa en una saga así que yo estoy pensando en muchas de estas sagas cuando las termine hacer una reseña global porque se lo merece la saga o sea los libros por sí solos no son no son conclusivos o sea no no pueden darte una visión absoluta de lo que que es la saga en sí el baile de las chicas muertas me gustó bastante me gusta bastante como segunda parte pasan bastantes cosas como decía y como se llama lo recomiendo o sea no voy a cansar de recomendarlo sobre todo a los que se le dieron la primera parte y todavía no se lo han comprado no se lo han conseguido háganlo porque pasan muchas cosas muchas cosas que no se esperan hay un vampiro nuevo que tal vez es el que podrían imaginar el que no podrían imaginar yo al menos lo esperaba en el sentido de quería que fuera él y qué más decir a ver comentar la portada me gusta aunque me dice mucho que este es Michael y definitivamente yo no me lo imagino así es que no me lo voy a poder imaginar nunca así porque como lo describen lo tengo muy en mi cabeza y como los tengo todos mis personajes yo creo que aunque me los pusieran enfrente como se los imaginó la misma autora no no me lo voy a imaginar el coche ahí negro de Eve aquí estos colores aquí donde dice el baile de las chicas muertas el loguito aquí de Vampire Bile a ver si se ve creo que no se ve mucho es que la cámara del portátil no es muy buena pero ahí se ve algo que me parece muy bonito estilo gótico la presentación me gusta bastante me gusta el corte que tienen los libros de versátil alargadito me gustan bastante o sea son súper prácticos para llevarlos por ejemplo en tu bolso tú lo puedes llevar y leer tu libro en el metro en el autobús en el coche ahí también está ahí también está el sellito aquí el número del capítulo Vampire Bile y bla ay no voy a mostrar mucho porque estaba mostrando sin querer cositas que debería haber cada uno por sí mismo ahí está la el resumen como digo el nombre engaña un poquito pero me gusta no podría llamarse de otra manera está muy bien el nombre y aquí atrás te dicen algo que me deja fría que no me había dado cuenta próximamente Midnight Alley que es lógicamente ya lo quiero leer ya lo quiero en mis manos porque este como la mansión glass te deja con ese gustito de necesito saber qué pasa necesito y espero que versátil nos tenga pronto la tercera parte porque estoy que me muero y bueno por ahora eso es todo bye bye